Como yo soy la candidata, pienso que todavía no vi todo eso, como ella ha trabajado, estoy trabajando muy bien ella. Me apoyo y toda mi familia me la apoya para ella. Esperemos que nos ayude a solucionar los problemas de toda la ciudadanía, que sean un poco honestos. Vas para allá y con otra vez las tres propuestas, pues todo es bueno, a votar por ella, por sus propuestas. Que todos voten por ella y le dan el mejor voto, su voto es libre y libre.